Ok, estudiantes, eso es todo por hoy. Nos vemos mañana. Gustavo Juárez, estuve mirando tu currículum, muy interesante. El futuro empieza en la escuela, por eso incorporamos inglés desde el primer grado e instalamos internet en todas las escuelas de la ciudad, para que todos los alumnos tengan las mismas oportunidades.